Me ocupo mucho en hacer cosas y trato de ser fuerte. Me pongo muy triste y lloro. En la Basílica de Guadalupe, la familia de Diego Verdaguer le quiso dar el último adiós al cantante. Por primera vez después de todo este tiempo, Amanda Miguel dio la cara al público. Y a través de un muy emotivo mensaje le quiso dedicar unas últimas palabras a su amado esposo. Parte de las cenizas van a estar aquí y otra parte va a estar en Hollywood. Amanda Miguel, junto con su hija Ana Victoria, invitaron a la Basílica de Guadalupe a medios de comunicación, fanáticos, artistas y al público en general, para despedir al cantante. A la misa asistieron personalidades como Maribel Guardia, Aida Cuevas y Samo. Justo ahora que estábamos en el mejor momento para disfrutar, se fue. Cuando finalizó el sermón, Amanda Miguel le quiso leer una carta a los presentes, la cual estaba dedicada para su esposo Diego Verdaguer. Entre lágrimas, Amanda Miguel mencionó. Mi esposo tenía una gran fe en Dios. Esa fe que lo hacía crear continuamente. Nos reconocimos como amores eternos y nos juramos vivir juntos y respetarnos. Llegó su momento, que Dios lo llevó y que nos dejó una lección muy grande. Amanda dio a conocer que Diego Verdaguer fue todo un ejemplo de un ser humano. Que él le dejó una gran tarea al dejarla sola en este mundo. Para finalizar, entre lágrimas, Amanda Miguel le dijo que lo amaría por siempre. La lección más grande para todos en este momento es aprender a valorarnos más cuando nos tenemos. De igual manera, la también cantante dio a conocer dónde descansarían los restos del cantante. Quien, por supuesto, públicamente tuvo un ferviente amor por México. Y siempre se caracterizó por ser un hombre de fe. De igual manera, este fin de semana, la familia de Diego Verdaguer realizó una bella ceremonia en Los Ángeles, California. Todo lo que mi padre creó es hermoso. Siempre. Muy conmovida, Amanda Miguel dio a conocer que estos últimos días sin su amado Diego han sido muy difíciles, muy tristes. La cantante mencionó que durante momentos, ella ha tratado de seguir adelante, pero de repente, ella se viene abajo. Nunca nos imaginamos el desenlace de la historia. Tampoco tenemos por qué decir todo. Ana Victoria mencionó que su padre había sido un gran ejemplo de familia, un gran padre, un esposo ejemplar, que ella fue testigo del gran amor que existía entre sus padres. De igual manera, Ana Victoria quiso reiterar la buena relación que aún mantiene con su media hermana llamada Jimena. Recordemos que en días pasados, públicamente Jimena mencionó que su padre nunca se aplicó el medicamento en contra de la enfermedad mundial. Ana Victoria dijo que se siente muy mal, de que haya habido malos entendidos, que ni ella ni su hermana querían crear esta confusión, con medios de comunicación y con el público en general. Por último, Ana Victoria quiso mencionar que su padre siempre la inculcó a ella y a su madre, en que todos fueran una hermosa familia, una familia feliz y más que nada unida. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.